Científicos de la NASA se unen a la campaña mundial que asegura que seremos invadidos por seres extraterrestres. ¿Por qué? Ante la imposibilidad de negar lo que es tan evidente, ahora lo único que nos queda es decir que es peligroso. La información con Fernando Correa. El 18 de agosto del 2011 deberá ser recordado como el día que se dio a conocer al mundo que investigadores de la NASA advirtieron sobre una posible invasión de seres extraterrestres. Con este informe, la NASA estaría reconociendo la existencia de los extraterrestres y que pueden llegar hasta nuestro planeta. Durante los últimos años, en las series de televisión y el cine, se ha tocado frecuentemente el tema de la invasión extraterrestre. ¿Acaso este nuevo informe es parte de una campaña mundial para prepararnos? Ante la impotencia de aceptar la existencia de los extraterrestres en la Tierra, ahora señalan que serían peligrosos. Que todos debemos saberlo y prepararnos. Los científicos Seth Baum y Jacob Haft-Mirra, de la Universidad de Pensilvania, con el astrobiólogo de la NASA, Sean Dommagal Goldman, publicaron un informe que ha estremecido a todo el planeta. En los medios, los encabezados presentan serias advertencias, que parecieran de ciencia ficción, pero no es así. Son completamente reales. Se trata de una nueva realidad ante la inminente presencia de otras inteligencias. Este estudio, que abre una nueva era en este fenómeno, se titula ¿Contactar con extraterrestres beneficiará o dañará a la humanidad? Un análisis de los posibles escenarios. Se advierte que las emisiones contaminantes habrían llamado la atención de otras inteligencias, que nos considerarían peligrosos. Y también habría que considerar que desde las primeras detonaciones de las bombas atómicas, apareció en los cielos de la Tierra la actividad ovni. Ahora, el informe de estos científicos resulta contundente. Pretende preparar a la humanidad ante un posible encuentro con seres extraterrestres. En caso de que fuéramos invadidos por una inteligencia muy superior a la nuestra, el astrobiólogo de la NASA, Dommagal Goldman, plantea tres posibles escenarios. En el primero, el encuentro con extraterrestres podría ser benéfico. Detectar y comunicarnos con otras inteligencias tendría implicaciones culturales que revolucionarían nuestra existencia. Si los extraterrestres cooperaran con nosotros, podría existir un intercambio en los conocimientos científicos. Tal vez, una anticipación a las catástrofes globales. En el segundo posible escenario, se plantea que la presencia extraterrestre sería neutral. Es decir, que están entre nosotros y que intencionalmente ocultan lo más posible su presencia. Por no lograr establecer un método de comunicación o tal vez porque serían indiferentes. En el tercer posible escenario, el encuentro con seres extraterrestres sería terrible para la humanidad. De acuerdo al informe de los científicos, podrían atacarnos, esclavizarnos o incluso seríamos su alimento. En este escenario, la humanidad podría ser considerada un peligro potencial, posiblemente por el daño al medio ambiente. En este encuentro con extraterrestres se menciona la transmisión de enfermedades desconocidas y la invasión de otras especies. También la posibilidad de que los extraterrestres tengan armas inconcebibles. Los investigadores de la NASA con este informe estarían aceptando la existencia de los extraterrestres y el hecho de que pueden estar en nuestro planeta. En realidad, se está considerando seriamente la posibilidad de encontrarnos en un futuro próximo con otras inteligencias. Que seguramente existen en el universo antes que la humanidad. Ahora los gobiernos del mundo, los académicos y científicos, así como todos los seres humanos, hemos recibido de la NASA esta seria advertencia sobre una posible invasión de seres extraterrestres. Este informe de los científicos de la NASA significa que están aceptando que los extraterrestres existen y que pueden llegar hasta nuestro planeta. ¿Acaso se trata de un plan mundial o campaña para prepararnos? Es una nueva realidad, por lo que esta investigación continuará.